Bueno, la verdad que es que he llegado hace un día de Madrid, represento a Carta Abierta España y al Observatorio Hispano-Argentino de Madrid y un poco quería contarle, en forma muy breve, lo que ha pasado con la gran huelga europea y especialmente en España porque a pesar de que a nivel parece social o de lucha de sectores económicos y sociales, algunas cosas se pueden perdecir, en general lo que esprime es la teoría de lo imprevisible. El otro día, en la huelga del 14-N, hubo tanta movilización en España que no estalla aún porque el gobierno se mantiene en su mayoría absoluta, el gobierno de la derecha, en el Congreso y en la gran cantidad de provincias. Esa manifestación que fue un ejemplo en cuanto a movilización de masas, quizás lo más importante es que ha pasado en España en cuanto a movilización de masas en los últimos 50 años, ha sido un ejemplo de unidad en la conformación de esa manifestación entre los sindicatos de todos los colores de izquierda, entre los movimientos sociales, el 15M, el 25S, que son los que expresan la indignación de los sectores jóvenes en contra de los diputados o dirigentes políticos que han iniciado la entrega de España y de los derechos del pueblo a los bancos alemanes y españoles y franceses. Es un poco el tema. Evidentemente todavía falta mucho camino por recorrer, pero el 14 fue en toda Europa, en toda la Europa de periférica, en Francia, en parte, en Grecia, en Portugal y en España, donde las clases trabajadoras, los sectores medios, más perjudicados por las políticas de reajuste, se han expresado con una contundencia importante. Aún, por suerte, no hay muertos, pero en Madrid hubo más de 170 detenidos y unos 40, 50 o 60 heridos. En el resto, en Barcelona y en el resto de provincias, igual, las manifestaciones han sido gigantescas. Un poquito, ese es un poco, diría, llamémosle un informe así breve de lo que está pasando en el resto de Europa, que aparte tiene que ver con las luchas que llevan nuestro pueblo en Latinoamérica y que lentamente, más temprano que tarde, las basas europeas van a ver el ejemplo de lo que sucede en Latinoamérica para superar, en parte, la coacción del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central de Europa y especialmente de los sectores financieros mundiales que son los que coaccionan nuestra política de independencia y de liberación de los pueblos latinoamericanos y europeos. Volviendo al tema, nosotros, aparte, como Observatorio Hispano Argentino y como Carta Abierta de España, dentro de, posiblemente, el mes de diciembre, también organizamos con 7, 8, 10 entidades argentinos en el exterior lo que aquí en Argentina se denomina un frente que es unidos y organizados. Es decir, intentaremos que en todo el planeta Tierra se sepa qué es lo que pasa aquí, que se sepa con contundencia. Creo que hoy vendrá algún compañero de 15M de España, un poco, que tenía mucho interés en ver lo que sucede aquí, porque lo de aquí, de Carta Abierta, es único. No sucede en España. En España hace 15 días se reunieron intelectuales, creo que eran 50 o 60, cosas importantes, aunque eran muy pocos, pero sí representativos, en la cual, en alguna medida, desarrollan un programa parecido, de apoyo al pueblo y en contra de los sistemas de reajuste que están haciendo. Bueno, nada más y felicitaciones porque creo que aquí no desiste nadie. Siempre cuando vemos que hay tanto tiempo, esto está lleno. Gracias.